Hola, ya está listo el reporte de las noticias. La Comisión de Alto Nivel para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos se reúne con las víctimas de la crisis en El Salvador. Desde este martes se llevan a cabo las reuniones entre los miembros de la Comisión Diplomática que busca la reanudación del diálogo como parte de una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua con miembros de organizaciones que aglutinan a familiares de personas asesinadas parientes de presos y excarcelados políticos, así como con otros sectores de la oposición. La capital de El Salvador es la sede de los encuentros debido a que el régimen Ortega Murillo prohibió la entrada de quienes integran la Comisión Diplomática de la OEA el pasado 16 de septiembre, cuando arribarían a Nicaragua para iniciar sus labores. Las reuniones tienen como objetivo recabar información sobre los hechos violentos por la represión de las protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018. La Comisión de la OEA deberá entregar un informe sobre Nicaragua en un plazo de 75 días que se vence en noviembre próximo, tras lo cual la Asamblea General decidirá si aplica la Carta Democrática que suspendería al país del organismo. El hombre señalado de asesinar a la estadounidense Ariana Martínez en Matagalpa tiene vínculos paramilitares. Juan Pablo Ortiz González, autor del disparo en la frente contra Ariana Martínez y sus compañeros Luis Noel Sosa Díaz, alias Culebra, y un tercer sujeto identificado como Napoleón, son señalados por los matagalpinos de pertenecer a bandas paramilitares del régimen orteguista. En sus redes sociales, Ortiz González ha publicado varias fotos apuntando a la cámara con pistola, con lanza morteros o luciendo uniforme militar con exhibición de propaganda partidaria del frente sandinista. Además de ser empleado en correos de Nicaragua, su hermano ha sido testigo en varios juicios contra manifestantes opositores de Matagalpa. Ortiz González disparó a quemarropa contra Ariana Martínez en las inmediaciones de la gasolinera gas central. Denunció la pareja de la víctima, Maynor Valenzuela. Hace dos semanas, bandas paramilitares pintaron el portón de su casa con la consigna plomo, usada por simpatizantes del gobierno. Diputados sandinistas en la Asamblea Nacional destituyen a Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud de la destitución de Rafael Solís fue hecha por la Corte Suprema de Justicia y señala que el exmagistrado forma parte de un grupo de canallas, vendepatrias y del intento golpista de abril de 2018. Los diputados sandinistas, mayoría en la Asamblea, dijeron que Solís abandonó sus obligaciones laborales, calificando el hecho como traición a la patria y violación de la constitución política. Solís era operador político del Frente Sandinista y de Ortega Murillo hasta enero de este año, cuando presentó una carta de renuncia en la que criticaba la forma en que Ortega reprimió las manifestaciones iniciadas en abril de 2018. En su carta, Solís también denunció la consolidación de una dictadura y negó que existiera un golpe de Estado. Luego se exilió en Costa Rica, donde actualmente reside. Apuñalan a expreso político arrestado por violencia intrafamiliar. El excarcelado político Francisco Hernández recibió cuatro puñaladas en la cárcel a Modelo, fue trasladado al Hospital Alemán Nicaragüense y su estado de salud es delicado, informó su abogada John Arqui Martínez. El Sistema Penitenciario Nacional no ofreció un informe de lo sucedido, denunció la defensora. Como parte de las negociaciones entre el régimen Ortega Murillo y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Hernández había sido excarcelado el 30 de mayo, junto con 49 personas arrestadas por participar en manifestaciones contra el gobierno. El 26 de agosto, Hernández recibió tres balazos de agentes de la policía cuando lo arrestaron por una denuncia de violencia de género interpuesta por la pareja de Hernández. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso este lunes. El Congreso lo suspendió de sus funciones presidenciales durante 12 meses. La vicepresidenta, Mercedes Araos, asumió la presidencia interina. Vizcarra disolvió constitucionalmente un Congreso de mayoría opositora, mientras una facción de dicho Congreso votó la suspensión de Vizcarra por incapacidad temporal. En las calles hubo manifestaciones celebrando la disolución del Congreso, pero también hubo incertidumbre sobre lo que sucederá ahora. Ninguna de las partes reconoce a la otra y se estima que deberá intervenir el Tribunal Constitucional. Vizcarra no tiene partido ni bancada parlamentaria, pero se ha enfrentado con un Congreso liderado por el fujimorismo. Tal y como señala la Constitución peruana, Vizcarra convocó a elecciones para renovar el Congreso el 26 de enero. En nuestro sitio confidencial.com.ni les invitamos a leer los detalles de los señalados por la muerte de Ariana Martínez, la ciudadana estadounidense que recibió un disparo en la cabeza el domingo en Matagalpa. Un reporte preparado por nuestro colega Wilfredo Miranda. Este ha sido el reporte de las noticias. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.